Agujero, quiero salir de este agujero Quiero tomarme el mundo entero Y conquistarlo de verdad, de verdad Yo sé que quieres que te diga la verdad Pues la verdad Yo sé lo que sé que te fijaras un poco más En mí Agujero Quiero decirte que me gusta como eres Pura belleza natural Tu cara, tu cuerpo, tu dulce ternura No necesitas nada más Yo solo quiero ponerme las bien buenas Para así salir de este lugar Yo solo quiero que usted Bebe un poco de dinero Y volverme en una actriz de verdad Ese es mi hombre Yo quiero que me tose Ese es Estoy hecha de oro ya Estoy preparada para su diván Tengo una pasión Fantasmal Te estorbarán Te admirarán Aunque no quieras Te amarán Cuando pienses que no eres tú Siempre, siempre serás tú Dale al flash Si pierdes el compás Que tu imagen brille como si No hiciera falta más luz para triunfar Hoy igual que ayer vas a hacer tu show A despertar a un mundo en flor Encerrada para que no supieras nada Para que nadie te tocara Ni te odiara Ni te mirara Hey, la raya voy a cruzar Prometo que llorarás Por la herida sangrarás